Música Música ¿Te gusta el programa? Pues más te va a gustar si nos visitas en otras reuniones. El teléfono y la dirección están apareciendo en este momento en pantalla. Te esperamos. ¡Ey! ¡No le cambies! Cristo te ama y quiere cambiar tu vida. ¿Sientes que tu forma de pensar está cambiando? ¿Por qué no dar el siguiente paso? Llama ahora a los teléfonos que aparecen en pantalla o visítanos en nuestras reuniones. Te esperamos. Si nos estás viendo porque sabías que en este horario se transmite un programa solo para valientes, te felicito porque se necesita ser valiente para estar dispuesto a conocer la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quédate con nosotros. Esto es Conociendo a Cristo. ¿Tú qué me estás viendo? Si tienes miedos, temores, angustias, enfermedades, Dios es el que transforma. Cristo vive en nuestros corazones, no la religión, sino Dios, que vive en nosotros. Te invito a que asistas. Nuestros teléfonos aparecen en pantalla, nuestra dirección. Ven, conócenos. Conoce a Cristo. Conoce lo que Él quiere para ti. Tiene preparado algo grande, grande y muy grande, que es el Espíritu de Dios. Buenos días. En esta ocasión queremos presentar un programa especialmente para ti, mujer, que nos ves, que has tenido el detalle de estar dedicando este tiempo para poder escuchar Palabra de Dios. Mira, yo pertenezco a un grupo de mujeres llamado Fraternidad de Dorcas. Para ti puede que sea una palabra desconocida, sin embargo, es un término que está en la Palabra de Dios, que se refiere a una mujer que fue una mujer de muy buenas obras, muy reconocida, y es que de ahí nosotros tomamos esa palabra. El nombre significa gacela, pero más que todo, lo que esta mujer vivió, lo que ella hizo, es lo que nosotros hemos tomado para tomar ese nombre, para llevarlo, y lo llevamos con mucha honra, con mucho honor, y queremos hablarte un poco sobre él. Formo parte de una fraternidad de mujeres que buscamos el servicio a Dios primeramente, pero también a ti como comunidad. Nosotros en este lugar en el que estamos sirviendo a Dios, le hemos prometido a él que le vamos a adorar día con día, que le vamos a servir de todo corazón, pero la manera en la que él quiere que nosotros se lo demostremos es llegando a tu hogar, es llegando a tu vida. Sabemos que eres una mujer que tienes problemas como muchas otras, quizás problemas en tu casa con tus hijos, con tu esposo, quizás en tus relaciones con tu familia, con tus vecinos, y todo esto sabemos que es consecuencia, pues, de una vida que a Dios no le agrada. Entonces nosotros queremos mostrarte lo que nosotros hacemos de este lado, en el trabajo, en la obra de Dios, queremos decirte lo que nosotros hacemos, y te invitamos a que tú también hagas para que tú experimentes un cambio de vida. Hace unos días tuvimos un evento en la Ciudad de La Paz, y ahí tuvimos algunas pláticas por personas que así como un día, también ellas vivieron en caminos de error, en caminos equivocados, pero que encontraron a Jesucristo, y que ahora ellas pueden traernos a nosotros la respuesta y la solución a muchos de los problemas que quizás tú ahorita estés viviendo. Yo quiero pedirte que lo veas con mucho cuidado, con mucho detalle, y observes los testimonios que ellas van a estar diciendo. Nosotros, te decía, de este lado nosotros buscamos amar a Dios y servirlo sirviéndote a ti. Nosotros queremos decirte que estamos aquí para apoyarte, para ayudarte, en un consejo, en una palabra, con una oración, sabiendo que con esto nosotros trascendemos a un terreno espiritual donde está realmente tu problema, donde está realmente la situación que tú estás viviendo. Jesucristo quiere sacarte de ahí, Jesucristo un día vino a esta tierra a pagar un precio, a pagar un precio muy alto que fue dar su vida para que tú no tengas que sufrir ahora, sino que ahora tú puedas gozar de esa herencia que Él nos dio, que es una vida eterna, una vida abundante, que tú puedes empezar a vivir desde este momento. Un cambio de vida, un cambio de relación, una vida feliz con tu esposo, con tus hijos, con tus seres queridos. Esas son mis palabras para ti, decirte que abras tu corazón para lo que vas a escuchar, lo que tú vas a ver, quizás te parezca desconocido, pero lo que puedo decirte es que Dios a través de eso va a ser una obra en tu vida, en tu familia, en la que la más beneficiada vas a ser tú y los que te rodean. Gracias por escucharnos. Espero que lo que oigas sea de beneficio para tu vida. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 con la gente pero con nuestras cosas ¿cuántos quieren amar a Dios? con todo lo que quieren en el que ustedes en la familia digo el hermano de Israel en la reflexión de la semana hablar palabra profética declarar la visión ¿cuántos escriban en el emocional en el catalán? para el máster o el familiar decide el hermano de la emocional amar a Dios y deciros otras palabras proféticas te bendigo bendiga a sus hijos bendiga a su esposo día por día remueve sus fuerzas ser Dios hermana amén porque las ocupamos para servir a Dios ponlas de pie y ahí donde está siempre sus ojos tome la mano para que estén seguidas no dejen ni culpa de sin lugar en la casa si no lo conoces no se viene no tómele la mano tómele la mano al vecino al vecino que viene de otro lado y vamos a orar y usted va a declarar palabra profética sobre que está a su lado y va a decir declara con la familia de mi hermano o de mi hermano para Cristo declara una familia aunque no sea convertida por fe se va a volver que cierra sus ojos y empieza a declarar la visión bendiga la vida del que está a la derecha bendiga la vida del que está a la izquierda bendiga su propia vida bendiga a sus esposos bendiga a sus hijos bendiga a sus finanzas bendiga a su despensa bendiga a todas las áreas de su vida declara que esa familia es para Cristo los que están en la puerta también hermanos tómele la mano que está a un lado no deje la bendición no deje que se te vaya la bendición no platique bendiga a la persona que está a su lado no interrumpa a la que está a su lado si usted no quiere la bendición debe que esté a su lado la visiva en el nombre de Jesús yo declaro la vida de mis hermanos aquí mis hermanos están presentes para ti Señor declaro bendición declaro que sus hijos son tuyos Señor declaro que su esposo es para ti declaro haber a tus hijas en tu suerte declaro sus vidas Señor en abundancia de amor para tu público tu sabes madre la vida de cada madre de cada familia sus problemas Señor también quiere ser familias que bendiga tu nombre quiere ser familias en donde tú mores en donde tú mores ahora no lo voy a control Señor toma tú el control de manos el control de tus manos porque tú eres un Dios poderoso un Dios de misericordia tú eres un Dios de amor y salimos de tu deseo que eres un Dios de nosotros para decirles nuestras vidas de cada una de las de los últimos años de quienes de cuando ahora a los pies no te voy a responder 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 la vida de tus manos no te voy aonder no te voy aalar ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Tú que me estás viendo? Si tienes miedos, temores, angustias, enfermedades Dios es el que transforma Cristo vive en nuestros corazones No la religión, sino Dios Que vive en nosotros Te invito a que asistas Nuestros teléfonos aparecen en pantalla Nuestra dirección Ven, conócenos Conoce a Cristo Conoce lo que Él quiere para ti Tiene preparado algo grande Grande y muy grande Que es el Espíritu de Dios ¿Te gusta el programa? Pues más te va a gustar si nos visitas en nuestras reuniones El teléfono y la dirección están apareciendo en este momento en pantalla Te esperamos ¡Ey! ¡No le cambies! Cristo te ama y quiere cambiar tu vida ¿Sientes que tu forma de pensar está cambiando? ¿Por qué no dar el siguiente paso? Llama ahora a los teléfonos que aparecen en pantalla O visítanos en nuestras reuniones ¡Te esperamos! Si nos estás viendo porque sabías que en este horario se transmite un programa Solo para valientes Te felicito Porque se necesita ser valiente para estar dispuesto a conocer la verdad Jesucristo dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Quédate con nosotros Esto es Conociendo a Cristo Porque no Ya no podemos hacer nada Gloria a Dios Aleluya y gloria a Dios Bueno Amén Vamos a Vamos a empezar De aquí de este lado De el pico De la hermana Marisa Gloria a Dios A ver con los brazos del equipo de la semana Marisa A ver con los brazos Porque yo Abo para el grupo Un aplauso para ti a la cantante Al siguiente empujo Gloria a Dios A los canales Y a los brazos de la hermana Gloria a Dios A la hermana Gloria a Dios Un aplauso A los brazos del equipo de la familia A los brazos del equipo de la familia A los brazos del equipo de la familia denle un aplauso a todos pero el tema el tema es cómo ser una familia que ama a Dios y a su propio hermano entonces coincidimos en el mismo nosotros hermanos, en el mismo aspecto que tiene representado del Cristo Santo tiene la familia y tiene su propio hermano a todos los que se han preparado para ellos a todos los que se han preparado de este lado la una una, dos, tres que este día de porca lleno de felicidad que estamos muy bocadas porque nuestra familia es un buen día una, dos, tres una, dos, tres para que el pueblo y no te cansarán acertar a la familia y no te cansarán y no te cansarán A ti, a ti te darás A ti, a ti, a ti te darás Por falta de dinero, por falta de dinero A ti te darás A ti te darás A ti te darás A ti te darás ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!